Hola que tal gente, te saluda RankiroJD, y en el video de hoy, les traigo el primer proyecto o copia de este año 2019, sobre GTA IV para nuestros móviles Android, como todos ustedes saben, en el canal siempre ando compartiendo, proyectos de GTA V para móviles Android, y también les he compartido proyectos de GTA IV para Android, pero esos proyectos, casi siempre la gran mayoría de ellos, eran proyectos de mierda, que no llegaron a nada, y lo peor de todo, es que esos juegos, siempre andaban super mal, ya que el personaje de Nico Bellic, a veces no se movía muy bien, el movimiento de la cámara, también iba de la mierda, en conclusión los proyectos de GTA IV, que han salido hasta el día de hoy, han sido un total fracaso, ya que ninguno de ellos llegó a nada, porque todos fueron cancelados por sus propios creadores, pero el día de hoy, revisando los mensajes que ustedes, me envían por Instagram y también por Facebook, si aún no me sigues por ahí, puedes ahora mismo seguirme, los links de mis redes sociales en la descripción del video, Bueno gente ustedes me enviaron este nuevo proyecto de GTA IV para Android, que en verdad se puede decir, que es el mejor proyecto, que hasta ahora ha podido salir, sinceramente este proyecto está increíble, al menos para mi, cuando lo instale y lo probé, en verdad que me gustó mucho, ya que tiene una jugabilidad muy buena, anda sin nada de lag, y entra en cualquier tipo de móviles, está increíble, como siempre, el link de descarga de este proyecto, te lo estoy dejando en la descripción del video, para que puedas descargarlo directamente desde ahí, completamente gratis, solo ve a la descripción del video, y desde ahí, lo podrás descargar, completamente gratis, Muchas gracias a todas las personas, que me avisaron sobre este nuevo juego, que había salido, en serio gracias, ya sabes que si conoces sobre algún nuevo proyecto, de GTA V o GTA IV, me lo puedes enviar por mensaje de Instagram o por Facebook, para hacer un video sobre ese proyecto, Bueno gente, este nuevo proyecto que ha salido, como pueden ver en el video, tendremos a Nico Bellic como personaje principal, el cual lo podremos manejar sin ningún tipo de problemas, por ahora el juego no tiene la ciudad de GTA IV, solo tenemos este ambiente, con obstáculos, también contaremos, con las funciones de agacharse, correr, saltar, lanzar patadas, puños, también podremos disparar, recargar, y ponernos en primera persona, En verdad que tenemos muchas funciones increíbles, lo mejor de todo esto, es que contamos con muchas armas, algo que ningún proyecto de GTA IV, había logrado, en verdad que no había proyecto de GTA IV, que pudiera hacer todo esto, ya que la gran mayoría de esos proyectos, solo contaban con el personaje de Nico Bellic, y nada más, eso era todo, y lo único que podíamos hacer en esos proyectos, era correr por el ambiente, y eso era todo, comparado con este nuevo proyecto, Se puede decir, que esto se vale la pena, y tiene un buen futuro, siempre y cuando el creador del proyecto, lo siga avanzando, por ahora este juego todavía seguirá, ya que el creador aún seguirá sacando más actualizaciones, ya que parece ser, que quiere lograr, que su proyecto sea lo más parecido al GTA IV en Android, esperemos que en verdad lo logre, y haga eso posible, porque hasta el día de hoy, no existe proyecto de GTA IV en Android, como les dije al principio del video, Todos los proyectos de GTA IV, todos los proyectos de GTA IV que han salido, fueron cancelados por sus mismos creadores, y otros fueron abandonados, el único proyecto, que ha salido, y que parece ser, que seguirá sacando más actualizaciones, es este que hoy les traigo, quizás el creador en verdad lo haga posible, esperemos que en verdad lo continúe, y vaya agregando autos, más personajes, más armas, y que pueda meter la ciudad de GTA IV, dentro de su proyecto, ya que al hacer eso, podría hacer, que su juego, sea más parecido a GTA IV, GTA IV, y por fin podríamos tener el GTA IV en nuestros móviles Android, recuerden que este juego, es solo una beta, un proyecto fan made, que han creado, para poder imitar el GTA IV en Android, no es el juego original, ya que el original, hasta ahora en este año, no ha salido, y creo que jamás saldrá, ya que los de Rockstar Games, ya no quieren sacar algún otro GTA para Android, esto lo hacen, porque creo, que no habría móvil que pudiera soportar el GTA IV, o al menos eso creo yo, ustedes comenten debajo del video, si creen que sería posible, que saque el GTA IV para móviles Android, este año, o creen que jamás saldrá, y que solo debemos de conformarnos, con los proyectos betas, que salen de GTA IV y GTA V, déjame tu opinión debajo del video, recuerda dejar tu like, compartir el video, con tus amigos, conocidos, con todos los que puedas, ya que de ese modo, podremos hacer, que más personas se enteren de esto, y podamos apoyar al creador de este juego, ya si siga sacando más actualizaciones, también suscríbete al canal, y activa la campanita, bueno gente, nos vemos más tarde en otro video más, cuídense y adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Orames, donde estoy publicando videos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.